40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Estamos de 40 años, historia de una época. Estamos ni más ni menos que con JF en la mata. JF, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estuve mal en el fin de semana, pero ya ando mejor. Ya está recuperado. Bueno, ya nos acercamos irrevisiblemente al final de estos seis programas, hablando sobre ABC. Nuestro único periódico centenario, porque España solo tiene uno. Bueno, por eso quizás le hayamos dedicado seis horas, ni más ni menos, que para hablar del diario ABC. Para que no me regañen, me refiero a periódicos de ámbito nacional, que superan a los centenarios. Tenemos otros tres, que son La Vanguardia, El Norte de Castilla y este, y me estoy hablando de uno que es Galicia, que es El Faro. El Faro de Vigo. Son los dos que tienen, digamos, esa duración que supera el siglo de historia. Ahora bien, de esos, solo uno mantiene, entre comillas, la misma empresa, que es La Vanguardia. Es el único periódico que mantiene todavía, digamos... La familia Godó. Aunque ha dado muchos bandazos ideológicos. Sí. En el caso de ABC, justo nos habíamos quedado con el final de Presa Española S.A., la empresa de los Lucas de Tena, que se disolvió oficialmente en el año 2002. Y oficialmente también la salida de Anson. Claro, un poquito antes. Ya se había producido. De hecho, Anson colaboró un poco al hundimiento de Presa Española S.A., porque recordemos que cuando él se va, hace lo que más daño podía hacer a ABC, que es crear la razón. Lo que no hizo unos años antes. Esa amenaza... Del año 82 se hizo realidad en el año 98. Casi 20 años después. 18 años después, prácticamente, o 16 años después, pues prácticamente lo que no había hecho lo hace con posterioridad. La razón, aunque es un periódico que siempre ha estado en pérdidas, hay que decir en favor de la razón que es un periódico que se consolidó. Que hay periódicos que están en pérdidas y no sobreviven. Él, aunque está en pérdidas, consigue, digamos, un equilibrio durante la etapa en la que está él, para que la cosa no reviente. Y, de hecho, cuando se va él, Planeta es un colchón gigante que se queda allí y lo ha sostenido hasta la práctica. Con lo cual, ABC perdió de manera fija. Estamos hablando de que hubieran sido 50.000 lectores. Ya es un socavón. Si encima tiene picos de 100.000, pues imagínense. O sea, es algo que fue un desastre para la ABC de aquello. Oye, ¿Anson nunca entró como accionista de la razón? No, aunque hizo una oferta. Sí, pero siempre juega a hacer ofertas, pero nunca pone un nuevo. Quiero decir, en general, los periodistas estrella, el problema que tienen los directores de doblaje, digo, directores de periódicos estrella, es que quieren mandar sin poner su dinero. Que es algo curioso. Entonces piden al empresario, oye, dame tu dinero para que yo te lo gestione. Y dice, ¿y me vas a hacer ganar dinero? No, pero te vas a hacer ganar influencia, atrás de tu medio, tal. Eso es algo que tienen en común, o tenían en común en ocasiones, pues, ¿quién? Pues José María García, Pedro J. Ramírez, Luis María Anson, que es un tema por el cual siempre hay una mala relación con los empresarios. Porque el periodista estrella se atribuye todo el mérito a sí mismo y el editor dice, oye, perdona, sin mi dinero no hubieras podido. Un poco de consideración a los que invertimos nuestro dinero y apostamos por ti, ¿no? Y esa es la relación difícil que hay siempre entre editor y periodista estrella. Por eso es la gran ventaja que tuvo Jesús Polanco. Jesús Polanco sí consiguió que aunque tuviera muchos periodistas estrella, quedará claro que, oye, si esto es Oribe es porque yo os estoy sosteniendo. Y también vamos a ser justos porque yo estoy protegiendo. O sea, porque todas las presiones, ofertas, tal. Si tienes a un millonario que dices, eh, a mis chicos no les toques, pues aguantan. Por eso, todos los países que pueden ser los Javier Pradera, los Juan Luis Cebrián, les podemos dar toda la importancia que se quiera, pero sin un Polanco no hubieran sido nada lo que han sido. O sea, esa es la clave. En el caso de Anson, pues se peleó primero con Guillermo Luca de Tena y luego La Razón se volvió a pelear con José Manuel Lara, que era su almohadón. Claro. En el último momento Anson hace una oferta para comprar La Razón, cuando se pelea con Lara. Y seguramente, dado que sabemos que era con amigos mexicanos, pues podemos suponer, a la que va a ser un tiempo, que esos amigos mexicanos debían ser el grupo Garza. Para que lo entendamos, el señor que está detenido ahora procesado por el tema del caso Lezo, el mundo Rodríguez Sobrino, ese es el enganche entre Anson y un empresario mexicano que ya está muy mayor, Garza, que seguramente era quien iba a poner el dinero para que Anson comprara La Razón, pero el planeta no aceptó. Ya que lo hemos comprado, nos lo quedamos, porque consideramos que es útil tener un periódico en Madrid. Con lo cual, aunque a la vez podría mirar con cierto regocijo que Anson cayera de La Razón, en el fondo el problema lo seguían teniendo, que es que se había consolidado, hay un periódico estable que encima les quitaba lectores. Y ahí viene el problema que va a tener el director de ese periodo, que es José Antonio Zarzalejos. Recordemos que el grupo Ovocento, los vascos, llamado hasta la fusión Grupo Correo, teóricamente era un grupo que tenía bastante poder, en el sentido de que era el grupo que más facturaba por prensa impresa. La prisa ganaba por radio, pero por prensa lo que sumaban los periódicos del grupo Ovocento superaba mucho más a lo que sumaban los periódicos del grupo Prisa. Siempre ha sido el líder en eso y aún hoy con la presa en pérdida sigue siendo el grupo que más factura por prensa lanzada en kioscos. Porque aunque hay otros grupos que tienen periódicos regionales más que el ABC, concretamente dos, que son el grupo Prensa Ibérica, que es un grupo de un asturiano que no conoce nadie, llamado Francisco Javier de Miguel Moll, que es el que tiene, por ejemplo, la Nueva España de Asturias y tal. Pero es un grupo que, quitando ese, otros que tienen canarias, pero no suelen ser líderes los que tiene. Le pasa lo mismo también al Méndez Pozo, el constructor que tiene el grupo Promecal. Tiene otros periódicos que llevan la marca de Tribuna D, que hay muchos países, Tribuna D, Cuenca, Tribuna D y tal. La más importante de ellos es el diario de Burgos. Pero tampoco tiene el nivel, por ejemplo, que tienen Sur de Málaga, que es líder en Málaga, que es de Bocento. El que tiene, por ejemplo, La Verdad de Murcia, que es líder en Murcia. El periódico más líder en Murcia, que es de ellos. El periódico más líder de Granada, que es de ellos, ideal. Esto que tiene varios sitios donde es líder, bueno, lo más importante de todos es el periódico líder en el País Vasco, que es el Correo Español del Pueblo Vasco. Eso es ser líder en varias provincias a la vez. Es la ventaja que tiene el país. Gana mucho porque es líder en Madrid, pero ya el resto está en segundo o tercero de los periódicos regionales de más. Esa fuerza que tenían, en el fondo, para este grupo, recibir ABC fue un lastre. ¿En qué sentido? Recibir ABC es un éxito porque pasa a ser Bocento el de ABC. Es tal fuerza, la marca ABC, que ya Bocento no importaba nada todo lo que tuvieran del País Vasco, el periódico La Rioja de La Rioja. Sí, periódicos incluso... Los de ABC. Aunque ABC estaba en pérdidas y los demás estaban en ganancias en ese momento. Ahora están todos en pérdidas, pero porque todo el mundo está en pérdidas en la presa escrita. Pero quedó como el del ABC, con lo cual eclipsó todo lo que tenían. Entonces, de cara a que te reciba, yo qué sé, pues el rey extranjero siempre... Pues es verdad que tiene un periódico en Madrid, cambia todo. Y tener sede en Madrid, cambia todo. Pero a nivel de la calculadora, eran pérdidas, y muchas. Eran pérdidas, vamos, que las traen al grupo, aunque... Totalmente. O sea, lo que pasase a un grupo de beneficios a casi una situación de empate, entre ganancias y pérdidas, porque tuvieron que asumir la totalidad de la deuda que arrastraba el ABC. Y una parte de ellas era acumulada, con tanto de ir pagando anualmente, y sumada la que tenían, la que sumaba cada día. Oye, y el nuevo ABC de Bocento, que es la etapa entre las que hoy nos ocupamos, además de no haber dado nunca beneficios, ya prácticamente ningún periódico... Da beneficios de los impresos. Pero, ¿cuál es su línea ideológica? Porque es verdad que se empieza a hablar de un ABC como más moderado, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, claro. O una línea más live. En el fondo, tiene su gracia el tema, porque cuando Anson sale de ABC, en esa primera breve etapa del pobre Jiménez Alemán, ya intentan decir, bueno, es que intentan convencer de que Anson ha sido como una cosa rara. Como en un ABC, no sé qué, el ABC tiene que ser siempre moderado, liberal, les encanta la palabra liberal. La verdad es que Anson también lo usaba, ¿no? Pero bueno, como si no hubiera sido lo suficiente y que ahora que se ha ido a Anson, vamos a ser liberales de verdad y vamos a volver al auténtico ABC. Anson, con muy mala uva, dice así, pues yo también voy a jugar a eso. Y entonces la razón se dedica a decir que el ABC verdadero era el suyo. Pero hay que decirle una verdad que eso lo empieza a hacer ABC cuando echa el Anson. Dicen, vamos a volver al ABC auténtico, que se hace moderado, no tan antisocialista como había sido Anson. Mientras que Anson también usa el término para decir el ABC auténtico era el mío y este no, porque este no lo lee nadie, porque además ya no están ni los Luca de Tena, ya no es la empresa, ahora son unos vascos que se han quedado con el periódico. A pesar de que La Macheta sigue figurando fundado por Luca de Tena. Hombre, y le dejaron un puesto honorífico a Guillermo Luca de Tena hasta que se murió, pero no mandaba nada, ni siquiera a Caterina Luca de Tena, quien dicen que es muy lista y muy brillante. No tengo razón de conocerla, aunque lo he intentado por Tierra, Mar y Aire y está en el Consejo de Administración, pero creo que mande mucho especialmente. De hecho, a mí me confirmó cuando le dije a Vergaleche, el consejero delegado de Vocento, pero el director, ¿quién lo nombraba a ABC? Me dijo yo, claro. O sea, con lo cual, pues aunque esté por ahí una figura que pone editora a Caterina Luca de Tena, pues es un poco, entiendo, en honor a lo que es la familia Luca de Tena, pero no tiene poder para nombrar al director de ABC. La línea del periódico ABC, por tanto, otra vez, con Zarzalejos, ya con la excusa de moderarse, pero tiene una ventaja, que es un aval importante, que es aval Moncloa. Es que el tema de la moderación no era solo una cosa del ABC, era una cosa de la derecha española en aquel momento, si es que alguna vez ha existido. José María Aznar quiere grupos centristas, y una cosa que marca el centrismo en aquella época, claro, el Aznar no es el Aznar de ahora, esto es lo malo que tienen los políticos que acaba cambiando, digo, el Aznar del año 2000. ¿Qué es lo que te identifica como centrista? O sea, efectos pragmáticos, ¿qué es eso? Porque queda muy bien. Pues una cosa muy sencilla, llevarse bien con los nacionalistas y los regionalistas. ¿Es dar a entender ese mito de la derecha enfrentada al separatismo y obsesionada por la unidad de España? No, no, al revés, hay que integrar a los nacionalistas en la España constitucional y en el fondo, pues tanto el PNV como Convergencia y Unión son partidos muy integrables. Por tanto, a Aznar no tenía que parecer muy mal que un grupo como Vocento, que precisamente era lo que mejor encarnaba esa convivencia, Vocento no es un grupo nacionalista, pero es un grupo que ha convivido con el PNV toda la vida. Por tanto, vamos a convivir con ellos y vamos a... Con lo cual, oye, pues estos saben de eso. Zarzalejos tenía, venía del grupo Correo, por tanto era alguien que podía llevar ese ADN, es verdad que él se llevó fatal con el PNV y por lo que salió, pero bueno, eso a lo mejor no lo diría, es igual, ha trabajado allí, con lo cual entiende esta filosofía de la convivencia y un dato también que le molesta a él que se diga siempre que es que la profesión periodística atribuyó, él me lo niega, yo Dios metelo, que se atribuyó en ese momento, en esa época, que algo había influido que su hermano, Javier Zarzalejos, era el director de la Moncloa, el director de la mineta de José María Andal, entonces siempre se acusaba a él de practicar el organismo para la filtración. A veces se encuentra en una situación muy cercana a Moncloa, yo no sé si esto le facilitaba los niveles de lectores, porque... No apareció. Eso es lo que te iba a comentar, y luego, ese idilio con la Moncloa duraría poco, porque... Claro, hay que poner un factor, el gobierno de Aznar ocurre una cosa además que es muy molesta, que es que encima el gobierno de Aznar provoca una guerra interna en Bocento, ¿por qué? Pero el gobierno de Aznar marca como objetivo al Banco Bilbao Vizcaya, el BBV. Según la teoría que interpreta la familia Ibarra, con los que he hablado yo de ellos, ellos interpretan que el señor de Aznar les parece que el BBV, que es una empresa vasca muy importante, o mejor dicho, Bilbaína, no está suficientemente comprometido con la lucha contra el terrorismo. Hay que recordar que el idilio con el PNV se empieza a romper precisamente en el año 2000-2001, justo cuando se está produciendo ese cambio en ABC, ¡paf! revienta la relación entre el PNV y el Partido Popular. El Partido Popular ya tiene mayoría absoluta, para el Partido Popular el PNV aquí ha recibido una oferta para hacer un gobierno de coalición, hubo posibilidad de que hubieran ministros nacionalistas y lo rechazaron y dicen esto es que ¿a qué están jugando? y encima Andán empieza a volverse un poco más duro en política antiterrorista y ve que el PNV no le está acompañando, de hecho el PNV y el PP van a acabar fatal en la legislatura de 2004 y eso está todo produciéndose en mitad del... al BBV le pilla en medio y cada vez en esa batalla Aznar quiere al BBV. Recordemos que el BBV está presidido por Emilio Ibarra Churruca que es el mayor accionista del Grupo Bozento. El paquete que controlan él y su hermano Santiago, estamos hablando de que puede ser a lo mejor un 11%, el Grupo Bozento está tan fragmentado que no hay grandes mayorías como puede ser el 60% de Polanco en Prisa, estos son todos grupos pero el mayoritario es de los hermanos Ibarra Churruca, no confundir con los Ibarra Ibarra hijos del asesinado que van por otro lado, son primos, estos son los que tiene la mayoría y Aznar marca como objetivo según los Ibarra interpretan que Aznar y Mayor Oreja tienen como objetivo ir a por ellos. En ese momento hay otro banco por ahí que se llama el Banco Argentaria que es un banco público. Público, era de correo lo privatiza el gobierno Aznar con Rato y un hombre de Rato llamado Francisco González queda de presidente Argentaria. Argentaria y el BBV se fusionan para hacer la competencia al Banco Santander que ha absorbido el Banestre y la Central Hispano y se queda una especie de dos co-presidentes que es Ibarra y Francisco González. Eso revienta en apenas unos meses no aguantan nada y entonces se filtra seguramente por la vía del equipo de Francisco González una noticia de que los directivos provenientes del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya de los dos bancos digamos vascos tenían un fondo de cuentas secreto o sea un grupo de los beneficios del banco era desviado y guardaba una cuenta secreta. ¿Qué hacía eso allí? La versión digamos más choricera que podríamos pensar ah lo guardaban para quedárselo ellos podría ser una opción pero vamos aunque nunca se llegó a demostrar el dinero era privado por tanto no se estaban robando a los clientes era una parte de los beneficios que por algún motivo quedaba ahí oculta y la versión que me hace más creíble es que era que había calado tanto en la familia Ibarra lo que había pasado con su primo Javier Ibarra Bergué el padre de los Ibarra Ibarra que dijeron vamos a dejar un fondo preparado para que no me vaya a pasar lo mismo Sí, a raíz del secuestro que le costó la vida al que fue alcalde de Bilbao Eso es una cosa que los Ibarra Ibarra los hijos de Ibarra Bergué no perdonan porque dicen no quisisteis dar el dinero a mi padre y en cambio vosotros los primos dijeron por si acaso pasa lo mismo ya tendremos el dinero preparado para que nosotros no haya que buscarlo y tengamos preparado Que a nosotros no nos maten Entonces el problema es que para el Banco de España ese tipo de conductas son muy regulares y eso es lo que provoca que se fuerce la dimisión de Emilio Ibarra En ese momento cuando cae Emilio Ibarra del Banco Bilbao de Izcaya Argentaria BBVA él esperaba que Vocento iba a defenderle y Vocento calla entonces no defiende en ningún momento a Ibarra Hay que decir que lo que hizo no está claro que fuera ilegal de hecho acabó siendo absuelto en el juicio en una cosa que se quería irregular pero no había digamos no era del dinero de la gente que depositaba sus no era un saqueo digamos del banco como podía ser a lo mejor el caso Banesto que también es muy complicado pero digamos que no era equiparable Entonces él ahí empezó se produjo con una crisis muy interna porque él manda varias cartas a Vergareche que es el consejero delegado de Vocento de otras familias del grupo y a Zarzalejos diciendo ¿qué está pasando? que mi periódico me están poniendo a parir y además estáis entrevistando a Francisco González mi rival hablando está todo muy transparente muy tal con lo cual lo que pensaba es que esto es una operación de Moncloa con Francisco González y en la que por lo que veo mi propio periódico del que yo soy accionista mayoritario está también implicado que era un poco el ambiente con el que se encuentra cayó hay que recordar que en aquella época había una alianza muy curiosa que es que Vocento también tenía la presidencia de Telecinco porque había un porcentaje de acciones que tenía Alejandro Echevarría un hombre de Vocento era el presidente de Telecinco y lo sigue diciendo tampoco Telecinco apoyó a los Ibarra en aquella historia Ibarra cayó sin querer apoyar ni siquiera tuvo que salirse hasta del consejo de Vocento porque hay una ley interna por la cual alguien que esté procesado no podía formar parte ni del consejo de administración por tanto también cae está su hijo hoy presidente del grupo Vocento que en su momento es el que se queda ahí de consejero Nato siento que ha pasado que mi papa se ha ido y me he quedado yo como para representar en cambio hoy ya está años después claro porque ha sido la venganza de los Ibarra que luego se han encargado de ajustar cuentas por todo esto poco a poco hoy ni está Vergareche ni está Echevarría los han sacado a los dos de con distintas artimañas una operación de la que es muy difícil pensar bueno y Francisco González me ilustre como ha acabado o sea que al final ha muerto hace muy poquito Ibarra Churruca pero se podía decir malévolamente que a los enemigos los vio caer poco antes de fallecer pero bueno todo esto se resumen de que es el caos interno que había en el grupo Vocento y también tenía una participación en Telecinco me dices sí de la que se van porque la última apuesta de Vocento en el gobierno Aznar es que les den un canal de televisión entonces como Telefónica que es un desastre que me salió un capítulo aparte se resquebraja todo el intento mediático que era Telefónica era Antena 3 el mundo onda cero que era una multimedia con sus tres que fracasa Vocento dice ya está nos vamos de Telecinco y nos quedamos con Antena 3 y dice anda lo puedo conseguir venga vale y hace una operación pero Anson se adelantó y Anson le consiguió Antena 3 a Planeta con lo cual se fueron de Telecinco para no ganar Antena 3 hubo una oferta se presentó una oferta de compra al gobierno y a Telefónica para comprar Antena 3 pero prefirieron la oferta de Planeta con lo cual se quedaron hubo un último intento que es que intentar convencer al gobierno Aznar y luego Arrubalcaba cuando llega Zapatero de que les privaticen la 2 el propio rega ha hecho una oferta digo oye privatizad la 2 y nos la quedamos nosotros porque no hay mercado para una nueva cadena tal tampoco al final el último intento de Vocento para hacer una televisión propia fue la 10 que fue otro desastre Vocento no fue capaz de tener su sueño de tener una televisión rechazaron algo que hubiera tenido mucha más lógica que es quedarse a medias con Telecinco cuando ellos se van de Telecinco Verlusconi tiene un 25% lo mismo que ellos Verlusconi está empezando a crecer 50% si yo en ese momento a los accionistas otros que había de Telecinco que estaban en condiciones de vender y me consta que les hicieron una oferta no queréis por ejemplo hay un fondo en el caso que me cuentan un fondo que tiene un banco de Luxemburgo dice oye tengo aquí un 10% ¿me lo compráis? no 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 digo oye si coges mi 10% podéis igualaros con Verlusconi y tal y eso me lo contaba nunca pensé que no les interesara digo se ve que ellos ya tenían estamos hablando del año 2003 ya tenían pensado irse porque su apuesta era antena 3 pero podían haberse quedado 50% y entonces hubiera sido en principio el socio fuerte es el español el que juega en casa bueno pues Bozento dejó y permitió que hoy Telecinco tenga el 90% todo lo que no está en bolsa es de Verlusconi porque lo prefirieron así porque digo es curioso si uno se da cuenta que los dos grandes grupos televisivos de este país están en manos conservadoras el grupo Planeta y el grupo Planeta la 3 media y por otro lado Verlusconi no sé si me entiendes y cada uno de ellos ha comprado la 4 para parecer un poquito más de izquierda los dos tienen su cadena Progre que son 4 de la sexta 4 de la sexta esa es la reflexión que yo hago con lo cual cuando me dicen que los medios de comunicación están en manos Progre no no es mentira los medios de comunicación están en manos burguesas o conservadoras en general magnates magnates que puedan decirse de ideas comunistas otra cosa es que haya magnates a los que le interese que su público que les pague sea la izquierda pero que luego no se quejen porque como alimentes a la bestia al final te acabarán comiendo a ti el último desastre de Vocento en esa etapa es intentar un multimedia con la radio ellos lo primero que intentan es comprar la cope que es algo que ha fracasado todo el mundo todo el mundo intenta comprar la cope y los obispos al final siempre dicen no no solo un 5% para colaborar y al final suben el 5% no un 10% y a los obispos dicen un momento tú no estás intentando comprar para entrar aquí en el consejo no 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 fuera y entonces al final es una inversión que pierde dinero a Zarzalejos le salió rematadamente mal Zarzalejos director de ABC cuando apoya la operación para entrar que el correo entre en la cope él intenta que haya vínculos a base de recuperar a columnistas de la cope entonces es cuando ficha a Alberto Recarte el que hoy está en la cárcel por el tema de las tarjetas black a Federico Jiménez de los Santos a José María Marco ficha un montón de gente de Libertad Digital que en su momento están todos en la cope para que haya como nexos de unión entre Vocento y la cope para sinergia lo primero que hacen estos es pedir la dirección de ABC Luis Herrero es uno de los que se postrúe oye si no es que haya ningún problema dándole la dirección de ABC que estáis jugando aquí afuera afuera con lo cual al final los tuvo que echar a todos a Luis Herrero a Federico Jiménez de los Santos a Recarte a Marco a todos es que vaya panda de conspirador y se trajo también él se equivocó porque él creyó que Federico Jiménez de los Santos quería ser director de ABC Federico Jiménez de los Santos no le hacía falta ser director de ABC para él era mejor tener a uno de los suyos de director de ABC o de subdirector a Tomás Cuesta cualquiera de estos él no necesitaba ponerse físicamente él eso es lo que me dijo a mí en eso de la Escuesta me dijo no, Federico no quería ser director él quería que uno de los suyos Luis Herrero decía que tenía más opciones hubiera sido el director bueno, como sea la operación se dio mal y ocurrió lo peor que a la suma de un ansón diciendo todo el rato no os fíjéis de ABC que ABC se ha vuelto moderado que ABC es muy ahora se añadió un segundo megáfono la COPE de Los Santos todos los días un tío diciendo no compréis ABC no compréis ABC que ABC se ha vuelto de izquierdas que ABC no se le fiar en ese momento encima se produce el cambio de poder llega el PSOE al poder claro, pues eso le sale mal llega el 11M el 24 llega el PSOE al poder no han conseguido una cadena de televisión que era una de las grandes obsesiones de Vocento no tienen radio porque la COPE no les ha salido bien y encima tienen dos megáfonos la razón y la COPE diciendo todos los días haciendo pinza diciendo ABC se ha ido a perder ya no es lo que era ya es una la razón es la razón de Anson todavía sí pero incluso cuando que se ha ido a Anson nunca han dejado de meter el cuerno siempre que pueden publicando alguna página anumerando las pérdidas que tiene ABC con lo cual la pinza para machacar a ABC entre estos dos bueno perdón y el mundo que no van a engañar Pedro J también se suma o sea Pedro J siempre que ha podido meter una cornada a las pérdidas de Vocento o sea en el fondo el segundo periódico más atacado después del país lo que pasa es que el país es por la soberbia en el caso de ABC pues yo que sé porque era competencia todo el mundo quería ese nicho de lectores lo que más hace daño a Federico es que el momento Federico es columnista vuelve al mundo cuando sale de ABC vuelve al mundo y desde el mundo empieza a decir el ABC se ha vendido la verdad de 11M no la va a decir el ABC la vamos a leer usted en el mundo en el mundo en el mundo es lo que te iba a decir que Vocento y el ABC encima pierda a su mayor valedor que era José María Hernán y Moncloa en general por esto por poner un dato a favor el mayor scoop que tuvo la etapa de Zarzalejos por poner algo en su favor fue la reunión de Carlos Rovira con ETA en enero de 2004 y siempre se ha asumido otra vez vuelvo a lo mismo aunque se enfada mucho a Zarzalejos que se diga que era porque los habían subido secretos los subido secretos los dicen a la Moncloa y la Moncloa se lo chiva a Zarzalejos pues no digo fuera el propio Javier Zarzalejos aunque es lo que siempre se ha pensado entonces por eso es ABC el que tiene ese pero bueno el caso es que la tuvo porque esto que tú y yo sabemos a nivel de calle se escapa al lector el hotel lo que ve en la portada es esa reunión secreta de Rovira donde le pide a ETA que deje de matar en Cataluña pues eso es que Moncloa lo descubrió entonces lo pasó a ABC y por ahí fue digamos el mayor scoop que tuvo Zarzalejos en su etapa un buen scoop que venía ya digo de filtración directa seguramente la Moncloa y a partir de ahí se va la Moncloa se quedan el grupo Centro que ahí sigue todavía pero en tierra de nadie cuando hay una pequeña revolución en distintos medios Alson sigue en la razón aunque aguantaría poco sí justo en ese cambio de gobierno a poco después caerá pero J ya está en el mundo ha montado el mundo y en la COPE hay un tsunami bueno en el momento toman la fuerza es cuando ya la toman absolutamente los de Libertad Digital para ser digamos la emisora porque meten a César Vidal por la tarde a Ignacio Villa en informativos con lo cual durante una legislatura esa legislatura la primera de Zapatero la COPE es la radio de ellos y a la COPE no le va mal no no al revés le va genial le va mal si queremos hablar de que le va mal en cuanto a problemas de que les llaman a quejarse por todas partes a los obispos pero en cuanto a beneficios y en cuanto a audiencia es más yo creo que es cuando más ha tenido en la historia porque el mayor aval que había tenido en la COPE que era García se movía una franja de audiencia de la noche que no tiene el nivel de público de la mañana con lo cual digan lo que digan los EGM es el mayor momento por el EGM tengo que decir que fue segundo yo estoy convencido que fue primero pero bueno es igual en todo caso por comparativa histórica es el momento que más influencia ha tenido en la COPE en toda su historia mientras y uno de los enemigos de esa COPE Carlos Salera estaba en Onda Cero y uno de los enemigos de esa COPE que está en su mejor Onda Cero vinculado a Planeta y en ese momento Bocento saca punto radio otra luna con Luis de Rolmo con Luis de Rolmo Luis de Rolmo ha salido de Onda Cero precisamente coincidiendo con este cambio de gobierno que es un momento como dices que hay un tsunami en todos los medios Luis de Rolmo se va porque está harto del ambiente telefónica que había sido un asco y aunque Telefónica lo había cambiado por Planeta no se queda a ver a los nuevos dice mira yo estoy harto de esto de Onda Cero es una porquería seguro que si se hubiera quedado hubiera habido más entonces se fue a algo nuevo y habré algo nuevo fundar una radio nueva que es algo que suena guay guay y Bocento tenía emisoras por todas partes porque tenía la prensa regional con lo cual parecía que podía funcionar bien el objetivo que se marca a punto radio es ser segundos en dos años ni segundos ni terceros ni cuartos o sea fue un desastre un desastre y encima con fichajes muy buenos no es que Julio Otero pasó por allí aunque nadie lo ponga en su currículum José Pedro lo pasó por allí no lo ponga en su currículum Ramón García Ana García Lozano ficharon a los mejores Concha García Campoy y nadie ni se enteraba ni se enteraba la gente de quienes pasaron por allí y no la escuchó nadie punto radio y se fue a hacer puñetas en muy poco tiempo otra ruina más para el grupo de Bocento en la actualidad aquellas emisoras están comparadas por la cadena de COPE o alquiladas no sabemos por qué pero las dos emisoras de punto radio que siguen siendo de Bocento ahora los dedican asímente a emitir la programación de COPE algún acuerdo tendrá entre ellos pero otro fracaso más del intento de Bocento de intentar igualar a prisa de tener televisión y de tener entonces en ese momento lo que peor le podía venir a la ABC es encima el martillo pilón de la COPE todos los días diciendo a veces mierda a veces caca hizo una cosa muy extraña en la COPE que es que llegó a dar en antena el teléfono de suscripción de ABC para darse de baja eso fue un golpe brutal hay una condena contra la COPE por eso pero en aquel momento fue brutal para ellos porque encima Pedro J dio la antena el teléfono para suscribirse al mundo o sea como quiero que la cosa yo no comparto estas cosas que hace Federico pero bueno aprovecho para decir que el teléfono para suscribirse al mundo es tal 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 después de que el otro acaba de dar el teléfono para darse de baja el ABC muchos de los oyentes de los oyentes de ABC eran gente mayor que no compraba el periódico si mente estaba suscrito entonces aunque Federico decía el ABC pues bueno les llegaba todos los días pero si ya le dices el teléfono venga voy a llamar que Federico me ha dicho que me dé de baja de baja me doy y además me apunto al mundo el mundo subió el mundo que lleva bajando desde el año 2000 de repente en el 2004 con zapatero pega un subidón porque es toda la gente que viene de regalo con la crisis de ABC y entonces al final el ABC a zarzalejos con todo después de haber estado dando la batalla por ese periódico durante casi ocho años pues le echa de muy mala manera como decir mira a Dios y encima algo muy humillante para él que es saber que le echan una reunión de Catarina Lucada de Tena con Federico Gémino Santos que eso es muy triste para un director que diga o sea que os reunís con el tío que me está insultando la demanda y la condena que tiene los santos por insultar a zarzalejos es de él en persona porque los abogados de bocento se retiran al final cuando llega en cuanto le instituyen a zarzalejos hay una orden y dice los abogados de bocento oye retiramos nuestra causa contra el que mantiene zarzalejos entonces al final hay una condena porque a zarzalejos bueno pues a título personal yo sigo pero me lo creo que tu empresa te deja tirado a mitad del procedimiento entonces es un poco zarzalejos ahora mismo se retiró del periodismo bueno tiene un comentario en el confidencial y a veces le llaman en la sexta para hablar pero se metió más al volvió a lo que era él también era abogado lo había sido siempre combinaba las dos profesiones y yo creo que la salida del periodismo no había sido muy cómoda para él yo he hablado con él varias veces es un tipo de trato fenomenal pero para él debió ser duro porque ni el Partido Popular le apoyó es más para seguir también colaboró en su caída ni tampoco le apoyó digamos su propia empresa de hecho fíjate le llamaban carcalejos eso lo llamaba Federico Jiménez lo cual es un poco curioso el público más carca a lo mejor lo tiene Federico pero es algo que es muy de los liberales Gallardón por ejemplo Federico Jiménez decía que Gallardón era de izquierdas pero al tiempo lo decía que era franquista entonces dices ¿en qué quedamos? acusas a tus enemigos de ser progres y franquistas a la vez y lo mismo hacía con Zarzalejo decía este en el fondo es una espía del PSOE pero además es muy carca y muy de derechas con lo cual dices espera entonces ¿en qué quedamos? le estás acusando de izquierdas y por lo tanto tú estás a su derecha o le estás acusando de derecha y tú eres liberal es algo que yo nunca he entendido de los liberales que para acusar a sus enemigos les acusan a la vez de ser franquistas y socialistas a la vez y luego a la salida de la razón digo porque está muy ligado entre Amarruina sí efectivamente hay unos directores entre medios que son en el fondo para que le interese la historia de la razón el hombre clave es un señor llamado Mauricio Casals que se le queda al frente de la razón desde entonces un fontanero monclovita muy cercano a Rajoy vamos a ver si ahora puede sobrevivir a Rajoy de momento parece que está sobreviviendo y entonces pone a a paladines que tiene por ahí uno de ellos es José Alejandro Vara que está un poquito otro es José Antonio Vera que está un poquito pero Maruenda es el que se ha hecho un poco ya fuerte porque llega a un nivel digamos de por ser suave digamos de conectabilidad con lo que es el rajoyismo y el casalismo aparte se hace muy amigo de Lara pero es curioso te digo esto porque precisamente personas cercanas a Rajoy el periódico que iba a ser más conservador porque el moderado era el ABC es la razón y son los más cercanos a Rajoy pero eso totalmente pasó Rajoy y ABC nunca tuvieron idilio de hecho cuando está como presidente del gobierno el ABC pide por favor a todos los ministros que no vean los actos de la razón y por ejemplo Cascos y tal la gente intentaba hacer caso a ABC y por tanto no ir quiénes son los dos ministros que desobedecen los llores de palacios que no cuenta porque había sido secretaria de Anson y Rajoy que por algún motivo ya tenía ese hilo umbilical con el mundo de Casas y Asson y siempre su periódico ha sido la razón de hecho el reparto publicitario durante todo el tiempo que ha estado Rajoy en la Moncloa ha sido siempre muy favorable a la razón por encima del ABC y por encima del mundo siempre ha sido el periódico que más ha recibido pues de publicidad de ministerios con lo cual pues se ve que que ahí hay un cordón umbilical que ha seguido funcionando Casado todavía no sabemos si va a tener alguna preferencia tendrá que llegar a la Moncloa primero para para repartir juego pero por por terminar un poco claro el ABC de Gozento intentó algo que no salió bien y es una lástima que es intentar atraerse digamos a lectores no sé de centro izquierda me acuerdo que puso el columnista de repente a a Cocha García Campoy que ya falleció pero por primera una mirada un poco progresista a gente a Mario Naindía que había sido antiguo miembro de gente digamos que de derecha pero que venían de la izquierda y que no se pasaran por ejemplo ficharon a César Alonso de los Ríos que era un excomunista pero al final le acabaron escondiendo porque se había vuelto demasiado de derechas para lo que quería para lo que quería el ABC pero así una cosa que se nota mucho tanto en el ABC como la razón es franquistas no excomunistas o sea nos vale querían lo mismo aunque el discurso sea igualmente ultraderecha si se quiere entender como tal ataque al PSOE más no poder si eres un excomunista te lo podemos permitir o sea Alonso de los Ríos quiere decir que el PSOE la izquierda es el mal se lo permitimos pero como lo diga alguien que viene del franquismo fraga no no queremos artículos de un fraga que es una cosa un poco absurda pero si lo que están pero eso es el triunfo de digamos el liberalismo aunque dan lecciones de complejismo cuando en mi opinión los primeros acomplejados son ellos que siempre que pueden presumen de su pasado comunista como si eso fuera una medalla eso es de hecho si usted fuera como un de joventud comunista ahora estaría arrasando en Radio Nacional una vez porque es algo que a la derecha le encanta un tío de derechas pero es comunista le quiero en mi parroquia ya mismo mi pasado viene va por otros derroteros por eso si no ya estaría compartiendo mesa con los Rajoy de turno mi pasado viene con tantos derroteros que tuvimos que fundar esta casa para no tener trabajo pero es muy llamativo el tema de por qué se compró por todas partes por la izquierda y por la derecha incluso casi diría que vamos por la derecha lo de que si quieres ser alguien tienes que tener un pasado comunista si no no pero en los años 60 cuando ser comunista quería decir que te parecía bien lo que había de Europa del Este para allá y son nuestros modelos para las elecciones de democracia y además si era ya muy moderno muy moderno era Chauchesco o Tito bueno Chauchesco el que entra el bueno era el que venía de visita a España y tal luego se resulta que era el peor de todos pero a qué momento parecía que era el bueno el más moderado no moderado lo que pasa es que le plantaban cara a la burocrática Unión Soviética no es que fueran moderados sino que le plantaban cara a la Unión Soviética porque quería ser otro eso es no hay más no llegaban al punto del albanés de Hoxha nunca escuché por cierto a Santiago Carrillo condenar a Chauchesco y pasaron muchos años y era muy amigo se portó muy bien con él pero podrías haber dicho qué decepción el que yo creía que era muy amigo no digo ya por el tema de dictadura digo únicamente por el tema de Timisora cuando abrió fuego al pueblo digo oye había ya una ocasión de decir oye mi amigo hubo uno que sí Curiel que dijo que iba a los congresos del Partido Comunista Romano obligado fue un auténtico despropósito pero bueno Carrillo no engañaba a nadie más que a sí mismo ¿no? bueno pero pues Carrillo era que a la derecha al final le encantaba como era digamos el abrazo de Vergara en versión transición lo único malo para Carrillo es que su mayor medalla que era la transición ahora los suyos la desprecian o sea Berto Garzón y compañía no le desprecian a Carrillo por su paso en la guerra civil eso le desprecian por el abrazo de Vergara de la transición que no le perdonan que va y por reconocer esta bandera que ahora no la reconocen pero sí antes que el sol y reconocer la monarquía en el caso a la vez siempre ha mantenido el respeto a la monarquía y hay que decir algo en un favor en su última etapa tuvo una especie de mínimo electroshock a su favor yo creo que más por errores de su competidor que por ellos y esto hablando del mundo no de la razón la razón que le va bien cuando queda zarzalejos se acaba la subida a la razón la razón que había llegado a superar en Madrid a la ABC o sea zarzalejos había conseguido dejar a la ABC por debajo de la razón en Madrid solo ganaba por el tema de fusionarle con Sevilla si no ya hubiera perdido todo pero luego viene Espósito que es una etapa naif Espósito es un tío majísimo de trato acojonudo con perdón de la expresión o sea es genial para hablar con él pero no tengo claro que su tema fuera especialmente destacada en nada como ahora en la COPE tampoco creo que sea una persona especialmente destacada ahora bien disfruta mucho con la radio le veo feliz y se adapta mucho a lo que los jefes le piden que es hablar de historias reales y de marcha y de hola tron tú y yo yo a Espósito no le soporto y fue de toda la razón pues de la ABC de la ABC perdón de trato así le fue a la ABC de trato es un tío simpático ahora bien no debe ser alguien especialmente ideológico ni tal el otro día se preguntaba él ya sabes que hace esto como hemos no sé si lo has escuchado bueno tú lo has escuchado porque has estado en COPE y se da un piso y dice como hemos llegado hasta aquí con el tema de Cataluña pues mira Espósito ha sido muy fácil llegar hasta aquí los que habéis estado protegiendo al puyolismo los que habéis mirado a otro lado los que el modelo autonómico se ha molado el ABC hay que decir que siempre fue un periódico que apreció mucho al puyolismo al puyolismo le nombró español del año esa jugada de Anson era porque Anson estaba obsesionado y tenía su su gracia salvo que entendías lo que podía ser el puyolismo que era que Puyol tenía que ser el aliado de la derecha efectivamente para derrotar al socialismo porque era el único de derechas que ganaba entonces tío un tío que es de derechas banquero y católico y arrasa a los socialistas es el modelo Aznar imita a ese ese es tu referente eso es lo que decía Pedro Gótan son tú aquí lo has recordado en varias ocasiones el y el Partido Popular lo que pretendía es que el Convergente Unido fuera el Partido Popular y Pedro J. también me lo reconoció hace muy poquito y Federico Jiménez Los Santos claro Federico tenía una ambición un poco más atrevida que era la operación Roca cuando uno se ha ido al PP intenta crear un partido liberal nacional español digamos a imagen de convergencia con convergencia en toda España que no sea el PP uno diferente que se hubiera llamado Partido Reformista Democrático sí, sí era el Partido Liberal que cortó 60 años eso lo apoyó mucho Federico y ahí estaba con Miquel Roca que se llevaba muy bien con él 60 mil votos una mierda en la última etapa cuando ya están Pedro J. y Anson insinuó mucho ya ahí Federico está un poco más descontento dicen cuidado, cuidado es verdad que no es ni por asomo la visceralidad que hemos visto hoy pero ahí ya dicen desconfíen ustedes un poco de Puyol él ya ¿por qué? porque es un amigo de Vidal Cuadras y estaba en ese grupo de Vidal Cuadras mientras que Maruenda eran los fans de Díaz que están a los que sí todos a muerte con Puyol ahí Federico dice sí, sí, con Puyol pero cuidado con él ojito por lo menos tenedle vigilado a ver qué hacer no tanto por tema de corrupción sino por tema de secesionismo como de hecho ha acabado digamos que se dio cuenta antes Federico que Pedro J. y Anson hasta anteayer siguen diciendo que Puyol había sido el mejor político de España y que Salle Dragó y todo esto se pregunta estas cosas lo que hay que entre otras cosas es porque el diario al que tú pertenecías no sé si pertenecías o al que luego fuiste director le nombró hijo hijo pedinecto hijo pedinecto digo por favor español del año español del año pero más y siguió por eso fue 84 pero el apoyo del ABC a Puyol yo creo que siguió hasta 2010 hasta 2010 por ahí cuando ya de hecho unas consignas de la derecha mediática era que Cataluña se había dado a hacer puñetas por culpa de que Convergencia había perdido el poder ha llegado al tripartido con este estatuto en los tiempos de Puyol esto no pasaba era una cosa que se decía habíamos descubierto que todo había digamos un proyecto de educación que Puyol tenía muy claro de dos generaciones de aquí nos encargamos han ganado ¿por qué? porque el separatismo el independentismo tenía un plan a largo plazo y España no tenía ningún plan ni a corto ni a largo es que no tenía plan te decían oye que Cataluña está tú déjalo es nuestro aliado contra el socialismo así que usted deje que más da que estén cómodos en la historia lo importante es que el parlamento es nuestro aliado y se engañó el caso es que por temer un poco a la vez es decir pasaron por los expósitos el último director importante aquí es Vito Rubido que es el director actual que viene de Galicia que ha sido director de la voz de Galicia muy cercano por tanto al Partido Popular de Galicia y de repente en estas mil peleas que hay entre los vocénticos dentro de claro que vocento ha sido un caos siempre lo sigo siendo vocento ha tenido una media desde que Santiago Ibarra el hermano de Emilio Ibarra cae cuando cae su hermano un poquito después los presidentes de un consejo de administración que es algo que da cierta estabilidad han caído cada dos años con lo cual no ha habido ningún presidente estable usted verá que estuvo primero Vargas que era un tipo que venía más o menos del entorno del Partido Popular o sea Diego de Alcázar que venía recomendado por Luca Etena Santiago Vergareche hermano de José María Vergareche que Vergareche también cayó Santiago Ibarra que es otro diferente a Emilio Ibarra Enrique de Ibarra Ibarra el hijo de Javier Ibarra Vergara el hijo de presidente en algún momento seguramente ni siquiera lo estoy diciendo en el orden correcto porque siempre hay alguna votación en el consejo como tienes un 5 y tal se ponen de acuerdo 3 y echan a otro cambiamos a otro hubo un intento de poner en orden que fue una idea que es el Banco Santander de un momento le piden ayuda al Banco Santander para que se estén hartos de todos se odian todos allí los primos están de un lado los primos Vergareche Busquets de otro lado los Ibarra Ibarra y de otro lado los Ibarra Aznar que son los hijos de Ibarra Churruca se odian de todo y también un pequeño paquete de acciones que tenían los castellano Borrego que es otra familia de Urruti y tal se odian todos entre ellos a muerte por temas incluso delicadas que algunas de ellas probablemente vendrán del asesinato de Javier Ibarra o sea se arrastran desde tiempo yo hablo mucho con Javier Ibarra que es el nieto otra rama de estos claro es que tuve un montón de hijos y la verdad es que me pone siempre a parir a los responsables a los banqueros digamos así no y al pueblo español porque se portó muy mal bueno es que no quería que estropearan la fiesta eran las primeras elecciones de la democracia y que mataron a un tío en el Viva no les iba a aguar la fiesta la fiesta de la democracia oye línea ideológica de Bocento claro PP ese es el resumen Partido Popular en Madrid y el resto convivir con las autoridades locales que es un poco o sea por ejemplo el periódico hoy de Badajoz no va a ser especialmente vehemente con Vara lo importante es que se suelta periódicos lo que llaman ellos periódicos institucionales o sea llevarse bien con las instituciones de allí dar muy buena información local que es lo que mejor te han tenido siempre de calles de barrios del fútbol de allí y el caso de Madrid que es el único que tiene que mojarse políticamente Partido Popular ahora bien el fichaje de Vito Rubido como director que en estos bandazos ellos intentan fusionarse al mundo no sale bien intentan comprar que el presidente del mundo empresario Fernando Galeano sea el nuevo presidente de Bocento él le he hecho antes que intentaron una cosa que era para poner paz entre todas las familias que el Banco Santander pusiera paz y el Banco Santander el Santander que es un banco que tiene no es porque sea accionista no lo es tenía más acciones el BBV pero es como es alguien que de avales de préstamos es una autoridad para poner paz a veces los bancos ayuda de venga dejaos de plazo entre vosotros bueno ¿a quién ponemos usted? y dijo pues a Rodrigo Echenique que es un directivo del Banco Santander pero se jorobó porque se murió Emilio Botín padre y a la policía de Botín llamó a Echenique y dijo yo quiero a mi gente tenés cerca déjate ahí de ABC y tal aquí con lo cual otra vez lo mismo acaba de nombrar presidente de Bocento al jovencísimo Ignacio Ibarra Aznar el hijo de Ibarra Churruca y lo que dicen los directivos con los que ya he hablado este es un chaval que no ha dirigido un medio en su vida como va a ser presidente del consejo de administración de un grupo que regenta 14 periódicos pero hay una cosa que sí tienen que es un consejero delegado el CEO cuando intenta la fusión con el mundo no sale bien pero se traen a un directivo importante hay una oferta de Galeno Galeno dice que no no pues a tu segundo y es Luis Enríquez que es el actual CEO de Bocento y Luis Enríquez es el que dice esto de la radio cerrado que no vale para nada esto de la tele cerrado que no vale para nada vamos a intentar reducir cosas sí ha puesto orden ha puesto orden y es el que dice uy director el gallego el gallego este no sé cuándo le conocería el Vítor Rubido bueno ahora que ha pasado un tiempo puedo decir que Vítor Rubido ha traído orden a esa redacción Vítor Rubido es un director que es menos partidario de que haya una excesiva digamos volcaviento en medios no como aruenda que habíamos estado todos los días en las tertulias él de hecho se cargó a Jaime González el jefe de opinión porque estaba demasiado tiempo en las tertulias aquí si no estás en el periódico fuera aquí si acaso voy yo y una vez por semana a algún sitio y voy a poner un punto en el tema de Ales en el tema de Cataluña por un ejemplo Vítor Rubido ha demostrado ser aunque va a ser siempre un defensor del PP en todo lo que haga pero por ejemplo el tema de Cataluña si es de los que está diciendo cuidado con lo que estáis haciendo de hecho no le ha cortado un pelo en decir que al PP en su gestión de todo lo que fue el 1 de octubre de 2017 fue una porquería nunca va a apoyar al PSOE nunca va a apoyar a Vox nunca va a apoyar a Tadam siempre al PP pero eso no significa que por lo menos ha guardado un poco más de dignidad que la razón en el sentido de que por lo menos ha dicho oye es guapo como diría el señor Rajoy podría haber hecho algo un poco antes mínimo pero por lo menos ha salvado su dignidad para que cuando yo alguna vez haya dicho oye la ABC que vergüenza que vaya a Rajoy me digan mira diga bueno vale vale alguna crítica pequeñita la habéis hecho el tema de la profanación de Franco no no es el PP solo el tema de Cataluña es el único punto donde se ha atrevido a criticar un poquito al rajoísmo que ahora tiene menos mérito pero en su momento tenía más mérito ¿y económicamente cómo va el grupo? ellos tienen una gran ventaja cuando he dicho yo que ha subido un poco ahora ha vuelto a bajar pero ha subido un poco ¿por qué? porque el mundo comete un extrañísimo error que nunca entenderé que es en el año bueno sí entenderé la verdad que estoy siendo sarcástico en el año 2012 el mundo declara la guerra al gobierno Rajoy esa fue la última cagada perdón de Pedro J. Ramínez esa batalla no rentaba te has dedicado a coger lectores del Partido Popular para quitárselos al ABC y de repente haces una campaña a lo bestia contra Rajoy además lo hace muy extraño porque tampoco era para decir para buscar alternativa o apoyar a Vox por ejemplo no en el momento no existía Vox no no ni un alternativo un poquito más él quería que cayera a Rajoy él quería demostrar que podía hacer que cayera en este país el rey Juan Carlos y el presidente del gobierno me llamó Rajoy por eso publica mucho que si corrina contra uno y contra eso me dijo Maruenda que se lo dijo el periodo Pedro J antes de caer yo me llevo por delante a Rajoy y al rey no consigo a ninguno el otro aunque los dos cayeron pero después de él él cayó antes lo que me cuentan a mí algunos es que están llegando datos muy negativos de los italianos tío te vamos a cortar el grifo estamos a estar neces de ti nos estás engañando en cómo es el estado real de unidad editorial y él hace una jugada que es muy de periodistas estrella que dice uy si voy a caer tengo que liarla muy gorda para que el titular no sea Pedro J. Ramírez cae por la cuenta de resultados sino sea Pedro J. Ramírez cae por una conspiración del rey Rajoy contra mí eso lo ha hecho toda su vida él y un montón de periodistas cuando crees que vas a caer rápido rápido el presidente es un imbécil es por eso es porque ya empieza el presidente no porque de todas formas qué enchufe debe tener el amigo Pedro J o qué favoritos le han debido para meterse la verdad en televisión y en varias cartulias o sea el canal 24 horas él lo ha pasado muy mal porque él le consiguió cabrear a tanta gente que los privados no lo pueden ni ver y no hablan ni español porque como él intentó cerrar Telecinco y también le dio muy duro a gente de antena de Planeta ahí ni le ven pero en el entorno del PSOE porque para que no nos engañar estamos hablando de la televisión española pues alguien se ha debido tener alguna amistad de hecho yo cuando le escuché mira voy a decirlo Luis Valcácerlo me lo acertó Luis Valcácer me dijo un día oye yo creo que Pedro J va a volver a la televisión española y digo ¿por qué? porque hoy lo he escuchado con Federico diciendo que la la decisión española más neutral que ha habido es la de Zapatero y a los pocos meses de hacer esa declaración le vimos efectivamente y digo ah mira pues ahí me hace ganó él porque ahí fue que bien lo vio de que se colocó rápidamente allí y ahí está ahora bien si el PP vuelve a poder no va a durar mucho en esa en esa emisora vamos acabando tenemos tiempo para que haga más pero por temear esto viene a cuento de que todos los electores del Partido Popular o una gran parte de ellos vuelven a la ABC con lo cual Pedro J encima pone el acelerador a su caída precipita su caída porque bum él dice no es que la caída de la publicidad es la caída del tal pero lo que dicen los italianos o sea pero es que lo que ha bajado el mundo lo ha subido la ABC con lo cual esto no tiene que ver solo con la crisis económica que también y con la crisis de anunciantes usted está perdiendo electores que están volviendo a la ABC y la ABC por ejemplo consigue algo que mantiene a día de hoy que es el segundo periódico de los domingos eso andría pero es algo muy importante algo que Zartalejos nunca consiguió con lo cual Rubido ha conseguido recuperar que el día dentro de lo mal que está la prensa pero que más se compra la prensa que es el domingo ese día el ABC gana al mundo bueno y el ABC digital tampoco es que llama la atención entonces los periódicos están en pérdidas ahora todos el ABC es probablemente el que más lastra la cuenta de resultados del grupo bocento pero vamos a ser justos el ABC en este momento pierde bastante menos dinero al día que lo que pierde el mundo el mundo que tiene más tirada a nivel nacional y a nivel semanal tiene tal nivel de deuda que cuando llega la crisis económica el mundo la gente sabe que el primero que va a caer si se cae alguien no va a ser la razón que tiene un almohadón gigante llamado planeta ni va a ser ABC es el mundo que todo el mundo piensa a ver cuándo cae cuándo cae el mundo de hecho es sorprendente que no caiga todavía está en bancarrota esa historia oye el ABC una historia de más a menos aún así probablemente con todo lo que ha perdido por lo que es la marca y lo que es tal ahora en este momento no está en riesgo de que esto a lo mejor hace cuatro años si me han dicho gente el ABC le quedan dos días o Neto que murió hace muy poquito dejó dicho en el año 77 en dos años morirá el ABC y será el acontecimiento político más importante desde la muerte de Franco pues ha fallecido sido Neto y ABC sigue por ahí vivo oye de todas formas a partir del 2002 el ABC como diría ya no sería el ABC auténtico ¿no? claro si jugamos por seguir un poco la jerga en Soniana si jugamos a que un periódico es un proyecto empresarial la empresa editora cerró la empresa española se ha y cerró por quiebra por tanto es muy duro es verdad que una muerte muy digna gracias por entre otras cosas a los negociadores que tuvieron como Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena que mantiene en el Consejo de Administración de Vocento a la familia Luca de Tena la persona de Catalina Luca de Tena es como una muerte digna si se quiere una muerte si se quiere el nombre que no trae circunstancias a lo mejor hubiese desaparecido y si en algún momento que es un poco absurdo que ya es que Madrid conserve cuatro periódicos de ámbito nacional con la que está cayendo están alargando algo con perdón que no tiene viabilidad o sea con toda la crisis que hay solo puede haber y ya es mucho dos periódicos en la capital te voy a hacer JF un paralelismo igual que ha desaparecido el bipartidismo en política desapareció el bipartidismo en la prensa o el biperiodismo para que nos entendamos yo creo que ese bipartidismo tiene que volver o sea no va sobre pero por una cuestión de mercado es que no hay tantos lectores ¿y cuáles serían esos periódicos que sobrevivan el país y la ABC? me temo que sí es decir como el PSOE y el PP es que esa es la clave lo que pasa es que la razón tiene ahí amiguitos y la razón tiene detrás a un imperio llamado Planeta que no lo tiene vocento que es lo único por eso digo que ya veremos quién trae antes si el partido por ejemplo si Maruenda me está escuchando dirá coincido con usted señor Lamata en que van a sobrevivir solo dos periódicos pero Maruenda me diría pero van a ser ABC y la razón pero en el país y la razón porque nosotros tenemos un colchón económico que no tiene pero pierde mucho más la razón que ABC pero el país se da por el descontado de que va a aguantar cuando ese grupo otro grupo está en la quiebra una cosa que es muy triste pero es que ABC tenía una cosa que ha perdido que eran algunos columnistas y algunos muñetistas que eran históricos Mingote Camani pero ya de esos nunca nadie entonces claro no han creado tampoco a nuevos hombre que da Juan Manuel de Prada a lo mejor pero un beso suelto pero ya porque el modelo elector ya no es ese ahora esos electores que ven Twitter y Youtube una lástima pero bueno quizás cumplió una historia quizás lo que habría que concluir es si el modelo de la España del ABC ya ha acabado o sea no es que ellos se han hecho más sino que al final ese modelo de España ha acabado y esa España del ABC pues ha terminado pues JF no ha habido tiempo para más aquí y con esto cumplimos los 6 capítulos dedicados a ABC a todos ustedes muchas gracias JF volvemos la próxima semana con otro episodio el periódico que se enfrentó a Franco y a la República pero después se cayó en las fotos del Partido Popular que son peores por el caso nos quedamos con eso a todos ustedes muchísimas gracias por su fidelidad prometemos volver Dios mediante la próxima semana aquí a Radio a 40 años historia de una época que se pierda a la próxima semana a la próxima semana Gracias.